La vaina es, señores, que con temas como este, uno se queda solo. Uno se queda solo porque el gobierno, cuando lo quiere hacer, te vende la narrativa de la responsabilidad social, del compromiso que debemos tener como ciudadanos para ser un país mejor. Este. Este mismo, sí, que yo le acabo de enseñar, para ustedes. Y este también para la oposición, que convenientemente, ante temas como ese, se retira. Una oposición que fue, entonces, gobierno y creó las bases de una efectiva recaudación fiscal, pero lucrándose, enriqueciendo sus arcas a costa de nosotros, los que menos podemos, los más jodidos, los que de repente tenemos que pagar anticipo, cuando no hemos ganado un chele, cuando probablemente no veamos un chele en nuestra actividad, o mucho menos, mucho menos de la mitad de lo que tenemos que pagar muchas veces de anticipo. Pero cuando vemos, por ejemplo, que los grandes empresarios, que eluden, que eluden, pues tienen contables, tienen auditores, tienen a personas de muchísimo nivel y muchísima pericia para que les diseñen sus estrategias de eludir el pago de impuestos en República Dominicana. O, mejor aún, como hace el mismo presidente de la República, pues meten su cuarto, todo su patrimonio, en paraísos fiscales, en cuentas offshore, dando el mal ejemplo, el señor presidente, de que, bueno, soy multimillonario y yo tengo el derecho a no pagar impuestos en República Dominicana. El único detalle es que usted es el presidente, ¿no?, de todos nosotros, y debiera de predicar con ese ejemplo, ¿no?, de tener su patrimonio en República Dominicana y de tributar por él. Ah, no, cuando tú le reclamas al presidente, él dice, no, pero es que yo no tengo ningún problema con eso, con cuenta offshore. Eso está bien, eso está legal. Además, yo quiero que República Dominicana sea un paraíso fiscal. Entonces, ya sabemos cuál es la mentalidad de nuestros gobiernos de usar la demagogia en tiempos de reforma fiscal que todo lo que se avizora nueva vez es la reforma posible, que no es otra cosa que otro parche a nivel fiscal y tributario para todos nosotros los jodidos. Eso es lo que viene, señores. Eso es a lo que la oposición le está huyendo, el presidente Donel Fernández, a no llegar a acuerdos con ese, con el presidente Abinader, porque dice, espérate, yo no puedo, yo no puedo hacer esto. Yo me voy a cruzar de brazos para que el lobo nos coma a nosotros, para que el diablo mismo nos lleve a nosotros. De repente la palabra diablo aquí está, no lo podemos monetizar. Pero no, hay que decirlo. Entonces, díganme, ¿en manos de quién, de quiénes estamos? ¿Qué políticos son estos los que nos representan a nosotros? Cuando el presidente Donel Fernández y la fuerza del pueblo, el mismo PLD, lo que queda ahí del PLD, deben hacer propuestas de reforma fiscal, pero que sean justas para nosotros. Propuestas como nunca lo han hecho en su vida. Que por primera vez en las vidas de esos partidos que han sido gobiernos puestan una hoja de ruta y que verdaderamente castiguen y se persiga y se vea qué es lo que se va a concluir con la evasión fiscal, con la ilusión fiscal. Pero mientras tanto, los sectores de poder, las empresas más exitosas en diferentes rubros del país y que pagan muchísimo de impuestos, como las telecomunicaciones, como esas telefónicas grandes, o como la cervecería nacional dominicana, pues ya están hablando, señores, a través de ciertos voceros, ya están comunicando que no quieren que miren para donde ellos otra vez. Diablo, lo van a cargar a nosotros también nuevamente. Bueno, bueno, entonces se cuelan también borradores de la supuesta reforma fiscal, de lo que viene, que por los gritos que van dando esos sectores, tú dices, ah, pero cierto asidero tienen y obedecen a la estrategia de el mismo gobierno ir tirando esas chinitas ahí y tirando esas chinitas ahí para que la gente se vaya acostumbrando a que el infierno es mucho más grande, pero será infierno al fin. Será infierno al fin y un infierno coño injustificado porque ¿qué hace el gobierno? ¿qué hacen nuestros gobiernos con lo que recaudan? ¿a dónde va? ¿a dónde va? ¿a dónde lo? ¿a dónde a dónde vemos los beneficios los ciudadanos? ¿cómo mejoran esos impuestos? ¿cómo se retribuyen en mejora de la calidad de vida? A no solamente de la clase media, sino de una educación digna para todos. Un país que tiene ¿qué? un sexto curso de media. Eso es lo que tenemos per cápita por dominicano según las pruebas famosas de Zapisa a la cual estamos adscritos, adscritos. entonces repito ¿en qué pie estamos parados? ¿por qué los dominicanos no hablamos de ese tema? ¿por qué no nos articulamos en torno a él? ¿ustedes saben por qué? porque a esta clase política al final del día no les interesa que ese tema se aborde porque los toca a ellos porque tocan intereses que a ellos muchas veces o generalmente o siempre los patrocinan grandes empresarios que han hecho que han multiplicado sus fortunas evadiendo coño pero tienen medios se tienen medios y tú sabes que no se pueden meter en esa vaina no, no vamos a hablar de la reforma fiscal posible vamos a comunicar eso y les voy a dar unos datitos muy breves de la reforma de algunos de los artículos y que se graban que se van a grabar y esto es muy breve por ejemplo esta reforma y esto digo son borradores que se han colado es un tema o sea son informaciones oficiosas más son oficiales propone impuestos provisionales y otros definitivos por ejemplo de manera provisional incrementar a un 5% el impuesto selectivo a los electrodomésticos y artículos de lujo oigan esto señores mira como equiparan artículos de lujo y electrodomésticos diablo de una plancha es un artículo de lujo un abanico es un artículo de lujo pero señores hasta los aires acondicionados se han convertido en un artículo de primera necesidad porque quien puede dormir en las noches es más quien puede estar en su casa con este maldito calor del diablo imagínese un pueblo un barrio entero de gente que no gana claro para comprar un aire acondicionado pero que los impuestos que se pagan que pagamos todos de una manera u otra pues no se les retribuye para mejorar su calidad de vida y ese es uno establecer un impuesto de un 10% a los gimnasios eventos deportivos y culturales señores gimnasios eventos deportivos y culturales ir al gimnasio ya va a ser un lujo en este país va a ser un lujo ya los smartfit por ejemplo valga la mención valga la cuña pues se van a ver se van a ver se van a ver tocados uno va a tener que verse obligado a a comprarse una pesita para hacerlo en casa como antes como cuando yo me criaba de muchachito me crié que tenía un hermano que que le daban a los con pesas de cemento ahí sabe lo que coja mi bon volveremos a los rudimentarios a la época de los cazadores recolectores hacer ejercicio a veces la cosa como uno pueda lo único es que en la época de los cazadores recolectores había vegetación Roberto acabó con la capital y aquí lo que queda es Miami Vice y Palmita y el país y la capital desierta pero los eventos culturales señores las pésimas gestiones a nivel cultural que ha realizado este gobierno encima de eso se le va a cargar y va a ser lujo o sea que ver una obra de teatro en la sala ravelo del teatro nacional va a ser totalmente un lujo y por ejemplo los actores que bien si bien se los está llevando el diablo actualmente y la gente que hace teatro para dar un solo rubro de la cultura ahora con estos impuestos considerarlos un lujo o sea la cultura coño que debería llegar a todos gratuitamente y que el gobierno si hay un esfuerzo que debería hacer con los malditos impuestos que pagamos es retribuirle a la gente las cosas con cultura porque con cultura también enseñas y con cultura se sale de la ignorancia y con cultura también yo te puedo cuestionar como gobierno mediocre y como liderazgo mediocre que nos posee de esa manera ahora es un lujo ahora es un lujo porque se le pondrán un impuesto de un 10% se agrega también una tasa provisional de hasta un 30% para el impuesto sobre la renta para sociedades empresarios jóvenes emprendedores aumento de la tasa de presunción de la renta de compañías de seguros del 10 al 12% de compañías de seguros señores es y esto es esto señores es un por encimita de todas las vainas que se están proponiendo con esta maldita y mal llamada reforma fiscal que reforma no es nada y que pacto fiscal es mucho menos de estas cosas no se habla masivamente pero pero sinceramente no se habla a calzón quitado no se trata solo algunas propuestas del centro regional de económica de estrategia económica sostenible es el CRES que habla de ampliar la base impositiva bajar los impuestos no y ampliar la base a muchísimos artículos que no lo tienen pero igual no propone CRES de alguna manera y de manera seria que vamos a enfrentar esto de la ilusión fiscal y de la evasión ellos lo ponen en números pero no hay una propuesta de economía política porque a eso es que yo me refiero lo que estoy hablando es economía política y no podemos separar la economía del impacto político que tiene eso es lo que se necesita por eso es que necesitamos políticos serios que aborden este maldito tema qué opina usted al respecto esto es donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361